Amigos, continuamos con el programa con el doctor Víctor Rodríguez Sedeño. Yo había dejado una pregunta en el segmento anterior para ver, para saber con exactitud cuáles son los crímenes de lesa humanidad que el el la Corte Penal Internacional evalúa para condenar a algún algunos funcionarios de los gobiernos. Yo quería agregar antes de que termine para que no se nos escape que después de responder esta pregunta de Carlos, quizás nos dijera algo en relación a cómo se colocan todos estos procesos en el en el cambio y el reacomodo internacional que se está produciendo en esa nueva frontera de hierro, diríamos, entre los países autocráticos y las democracias. Gracias. Bueno, voy a intentar responder las dos preguntas lo más breve posible. La primera es que hay cuatro crímenes internacionales que son objeto de la competencia de la Corte, crímenes de guerra, agresión, genocidio y crímenes de lesa humanidad. Dentro de los crímenes de lesa humanidad están los actos constitutivos de ese crimen, que son los asesinatos, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la violencia sexual, la persecución, es decir, hay una lista de actos que son, que constituyen el crimen de lesa humanidad cuando hay tres elementos, que ya me lo señalé al comienzo, sistematicidad, generalidad y gravedad. Cuando se conjugan estos elementos contextuales sobre estos actos estamos, o sea, una tortura no es un crimen de competencia de la Corte si no es sistemático o si no obedece una política de Estado, si no obedece una política en contra de una población, parte de la población, etcétera. O sea, igual, bueno, todo el asesinato en un centro de detención puede ser un asesinato de acuerdo con el Código Penal Nacional, puede ser una violación de los derechos humanos y que el Estado es responsable, pero cuando se trata de sistemático, entonces sí estamos ante los crímenes de competencia de la Corte. Y dentro de todos esos crímenes de lesa humanidad es el que se plantea en Venezuela, no de guerra, ni de agresión, ni genocidio, sino este, y esos son los actos principales que constituyen el clima de lesa humanidad. Con respecto a la segunda parte, me parece interesantísimo porque abre un debate entero sobre las luchas entre democracia y autoritarismo que se está planteando en el mundo en este momento. Yo creo que hay una, indudablemente hay una confrontación ideológica, si se quiere, entre la interpretación de lo que es democracia, valores, principios, derechos humanos de un lado y del otro. Nosotros con una visión occidental mantenemos la vigencia, tal como está ahora, de lo que es la democracia y de lo que son los valores y principios relacionados con los derechos humanos. Por el otro lado, ayer hablaba uno, Lula, creo que hablaba de la democracia relativa, o sea, están dándole vuelta a ver cómo manejan mejor, cómo interpretan a su manera estos conceptos tan fundamentales. Es cierto que podrían, que deben mejorarse constantemente, el concepto democracia tiene que abarcar más igualdad, quizás otros elementos que los expertos puedan conocer, pero lo que no se puede destruir el concepto para dar paso a un sistema distinto. Y yo creo que la justicia penal internacional está al margen de esa confrontación. La justicia va a seguir funcionando porque no obedece a ninguna cuestión política. Si en el mundo se están marcando esas diferencias, la corte quizás no las va a considerar porque la corte va a seguir su camino, que es investigar, sancionar y reparar a las víctimas por los crímenes cometidos. Ahora, en el otro lado, sí, y eso es interesantísimo, ese es el tema, yo creo que en Europa más que todo, y lo estamos viendo ahora en Francia con todas estas rebeliones, con todas estas incidencias que estamos viendo que responden a los problemas de las estructuras internas en Francia. No voy a entrar en ese tema ahora porque además creo que usted lo conoce mucho mejor, pero ahí se plantea, ya comentó de Europa, esa visión de democracia, principios y valores. Yo conocí, yo conocí el interés de nuestro invitado de hoy hace muchos años porque la diplomacia venezolana, la carrera del internacionalista venezolano se consolidase y en aquellos años de la democracia, Víctor Rodríguez Sedeño hizo aportes fundamentales para que nuestro servicio exterior tuviese la calidad que amerita un país moderno, un país en crecimiento. A la luz de aquellos esfuerzos que tú y otros funcionarios distinguidos como tú hicieron en esos años, Víctor, ¿qué nos puedes decir tú del estado de la calidad diplomática del personal de las relaciones exteriores de Venezuela? Bueno, yo creo que se pasó de la profesionalización del servicio a la ideologización del servicio. Eso es muy grave. Nosotros en la época nuestra, yo fui director incluso en la Academia Diplomática Pedro Hual, perdón, secretario ejecutivo Alejandro Tinoco era el director en la Academia Diplomática Pedro Hual y teníamos el ingreso por concurso, teníamos los ingresos por cursos y jamás se planteaba la cuestión política. Por supuesto que las había, pero no era sistemático para utilizar los términos de la corte. Eran situaciones que en algún momento algún político se beneficiaba o beneficiaba a otras personas, pero no había la politización que ahora no existe el servicio diplomático venezolano. Existe un grupo de señores que están recibiendo instrucciones de una, de cancillerías extranjeras. Es muy grave a través, o sea, a través de nuestra cancillería. ¿De cuáles cancillerías, Víctor? Bueno, Cuba, Cuba dirige prácticamente nuestra política exterior en muchísimos aspectos. O sea, la independencia de nuestra política, eso lo sabe todo el mundo, o sea, viene con instrucción. Nosotros coincidimos, entre comillas, constantemente con Cuba en materia de derechos humanos, en todos los temas internacionales. Es decir, hay una sumisión, si se quiere, de la nuestra cancillería y de nuestro personal a potencias extranjeras. Por eso se habla siempre de que una de las críticas es que estamos entregando el país a potencias extranjeras. Evidentemente que sí, no solamente en lo comercial, con China, Rusia, o con materiales estratégicos, o petróleo, sino en decisiones políticas, en decisiones que nos afectan a nosotros, que afectan la integridad territorial, que afectan nuestra vida como nación. Y hoy en día ese servicio exterior, lamentablemente, no existe. O sea, yo no, cuando nosotros teníamos una misión en Ginebra o Nueva York, todo el mundo sabía quién eran los 22 funcionarios que estaban, o los 17, quiénes eran y qué hacían. Aquí no se sabe absolutamente nada, a veces se medio conoce el nombre de que él dirige la misión y no tiene ninguna participación, sino política y tergiversada. Es decir, cuando nosotros, yo vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos, por ejemplo, nosotros trabajamos los derechos humanos como cuestión universal. Esta gente trabaja con los cubanos, con Siria, con los países, digamos, forjidos que violan el derecho internacional para defender unos principios que no son los principios que nosotros defendimos. Y pero no hay que haya una diferencia entre lo que profesionales, lo que es la ideologización del servicio diplomático venezolano. ¿Cuánto tiempo le va a tomar a una Venezuela nueva, distinta, volver a aquellos esquemas de profesionalización del servicio exterior? Eso es un proceso muy complejo, nos va a tomar muchos años, o tú crees que eso es algo que se pueda rescatar relativamente rápido. Mira, yo creo que se va a hacer rápido porque hay una gran ventaja. Los que vienen detrás de nosotros, las dos generaciones, son mejores que nosotros en todo. Hay y están activos. ¿Pero en dónde están ellos? ¿En dónde están? Todos están todos, no están dentro del servicio, pero están activos en grupos, o sea, todo el mundo está muy claro en lo que hay que hacer. Hay grupos interesantes, hay un foro que tenemos, el Foro Venezolano de Política Exterior, por ejemplo, que está integrado por un grupo importante de jóvenes, jóvenes en cuarentones, digamos, pero que tienen una buena experiencia y que les cortaron su carrera a primer secretario, consejero, que van a tener la oportunidad, ellos, pues ya no está de salida, evidentemente, pero estas nuevas generaciones son muy buenas, muy bien formadas, y tienen una valoración de los principios extraordinarios, o sea, todos son demócratas, honestos, trabajadores, los que vemos, por lo general, y esos son los que van, yo creo, a constituir ese nuevo servicio exterior, que tendrán que llegar, y el cambio creo que se está aproximando, aunque lo traten de detener con medidas de inhabilitación. Bueno, con esta nota, ¿cómo ves el futuro, Víctor? ¿Cómo ves el futuro? Bueno, el futuro, mi querido Carlos, el futuro, según Víctor Rodríguez, tendrá que quedarse para una nueva edición, estoy contigo. Desafortunadamente, hemos llegado al final de nuestro programa hoy, estoy seguro de que María Sol, Carlos y yo, y sobre todo, nuestra audiencia, está encantada de haber escuchado esta noche las opiniones tan relevantes de este venezolano de excepción que se llama Víctor Rodríguez Cedeño. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias.